Voy a arrancar solo, eso me encanta. Son Old Timbre, hay gente en casa. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Oh, oh! Adelante, pero ¿cómo le va? Pero ¿cómo anda? Un abrazo. Bienvenido, ¿cómo anda? Qué placer recibirlo. Paul Fontaine con nosotros. Chicos, Paul Fontaine. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta decir, ¿sabe qué? Panadero de profesión. Sí, sí, sí. ¿Es así? Un gran oficio. Un gran oficio, eh. Un convenido. ¿Cuánto? ¿Por qué? O sea, ¿usted cree que en realidad se está dejando de lado o hay una moda que está resurgiendo esto de la panadería, del pan artesanal, de la masa madre? Creo que la moda más importante que está surgiendo es un poco lo que haces vos, que nos cocinemos en casa, que volvamos a lo casero, ¿no? Bien. Y que volvamos al producto artesanal, a lo genuino. Qué bueno, me encanta, me encanta, Paul. ¿Cuánto hace que vos en realidad estás en esto de la panificación? En realidad hace relativamente poco para la edad que tengo. Son cinco años. No digamos. Cinco años hace que estoy viviendo con este oficio hermoso que es la panadería. En realidad hice un cambio radical en mi vida. Yo trabajaba en una multinacional que ahora se puso como bastante de moda, que es Pfizer, en la parte veterinaria. Me interesa incursionar en eso mientras que ahora vamos a contar qué vamos a hacer con la panadería. Pero nada que ver una cosa con otra. Fue un oficio paralelo a lo largo de toda mi vida. La cocina, la panificación y demás. Ya lo utilizabas como un cómic. En un momento cambié de carril, claro. Cambié de carril y decidí apostar por el sueño de toda mi vida, que era este. Y la verdad que estoy súper contento. Vos, estoy acá contigo. Qué bueno. Es un placer para mí estar contigo, porque aparte yo aprendo muchísimo, me encanta, y vamos a explicarle a la gente qué vamos a hacer y por qué carriles vamos a tomar esto de los panes que vamos a preparar hoy. Bien, buenísimo. A ver, contá. Bueno, un poco lo que estuvimos charlando antes de esto era hacer que todo el mundo pueda hacer pan. Me encanta eso. Que no es un oficio para unos elegidos. Y tenés que estudiar un montón para saber hacer cosas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a partir de una base de masa, si bien yo lo que me dedico principalmente es masa madre, que ahora lo hablamos. Lo vamos a hablar. Voy a, vamos a utilizar y vamos a hablar un poco de los distintos tipos de levaduras que se pueden encontrar en los hogares. Y vamos a hacer un pan, una misma masa de pan, y con esa misma masa de pan vamos a hacer tres tipos de panes muy diferentes. Me encanta eso, ¿sabés por qué? Porque la gente estará pensando, vos, tres panes diferentes, tengo que hacer tres masas, y no, vamos a partir de una misma masa. Exacto. Bien, perfecto. ¿Para qué? Para que le agarren el gustito a hacer pan. Me encanta. Entonces, que vean que es fácil, lo vamos a hacer en la versión más difícil, que es amasar a mano. Y ahí lo que vamos a ver es un par de técnicas de amasado, para que lo puedan hacer diferente, cosa de que no haya excusas para hacer pan. ¿Vamos a arrancar? Bueno, vamos, vamos bien. Dale. Bueno, lo que un poco vamos a hacer, es mi primera vez acá, así que todo el tema cámaras y demás, yo pensé que tenía lucecitas. Ahí va, tengo que mirar a verlo. Ustedes, claro, usted está en su casa. Bien, perfecto. Usted está en su casa. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar harina, harina que vamos a utilizar va a ser tres ceros. Harina tres ceros. Harina tres ceros, que es ideal para hacer panificación. ¿Qué pasa con la harina tres ceros? ¿Por qué es mejor que la harina cuatro ceros? La harina cuatro ceros en realidad está utilizada más bien para repostería, no tiene un gran contenido de azúcares propios del trigo, entonces no nos alimenta a nuestros bichitos, que son las levaduras. Porque la levadura se alimenta de azúcar. Se alimenta de los azúcares que están presentes en la harina. Bien, vos te contabas algo que era importante, mientras que vos arrancá nomás, y yo te sigo preguntando. ¿No le pones a la esponja que vamos a hacer de levadura fresca, no le pones azúcar? No, no, ¿por qué? Porque la esponja que está acá, esto se llama esponja, lo que hice fue, esta particular es mi masa madre, y la hice con harina integral orgánica. Eso que quiere decir que todos los azúcares que están presentes en la harina se pierden un montón cuando cada vez vamos refinando más la harina. O sea, cuando es un cero hay más azúcares, y cuando hay cuatro ceros hay mucho menos azúcares. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los propios azúcares para preparar nuestro pan. Manos a la boca. Ahora ahí, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algo que creo que todos en casa alguna vez han visto, que es hacer una corona. Exactamente. La corona. La mejor forma de hacer la corona, la podemos hacer con la mano, la podemos agarrar y... Con el mismo bowl. Con el mismo bowl, ir abriendo ahí. Y lo que vamos a hacer es, primero, respetar un poco la receta, que después va a aparecer en la placa, ¿no? Exactamente. Y es importante eso para tomar un primer contacto con hacer pan. Porque si nosotros nos jugamos a tirar un poco de agua, tirar un poco, podemos llegar a tener una situación un poco empantanada. Tenemos que respetar los procesos. Exacto. Bien. Entonces, lo que tenemos acá es un kilo de harina, vamos a tomar 550 gramos de agua por este lado. Y tenemos la posibilidad hoy de usar dos tipos de levadura. La levadura fresca, de pancito, que no sé... Ahí, a ver si se ve. Creo que tenemos 60 gramos acá. Ahí va. Y acá tenemos levadura seca, que es el mismo proceso deshidratada. ¿Ok? Inpecable. Yo lo que uso cuando uso levadura, y no voy a hacer la esponja... Cuando uso levadura seca. Cuando uso cualquier tipo de levadura. Acordate que trabajo mucho con masa madre, que es una colonia de levaduras y bacterias que vamos a hablar después. Pero lo que hago es, uso levadura seca. ¿Por qué? Porque me da menos riesgo de que la levadura esté muerta. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros usamos levadura fresca, lo que yo un poco recomiendo es que hagamos una mezcla de 100 gramos de harina con 100 gramos de agua, 20 o 30 gramos de levadura, y ahí cuando veamos una esponjita, como una espumita, quiere decir que la levadura está ok. Si no tenemos tiempo... Que está viva. Que está viva y que está... Si no tenemos tiempo, podemos utilizar levadura seca, que su proceso hace que dure hasta dos años. Entonces, es mucho más garantía de no tener riesgo. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el centro, acá, vamos a poner la levadura seca, y en el perímetro de la corona, vamos a poner la sal, que en este caso tenemos 25 gramos de sal. Perfecto. 25 gramos de sal, 1 kilo de harina, 10 gramos de levadura instantánea. Un mito que es, ¿por qué la sal se pone siempre afuera y a la vuelta? Se pone siempre afuera y a la vuelta, porque la sal es sodio, el sodio es muy astringente y las levaduras son bichitos muy pequeñitos y muy frágiles. Excelente. Entonces, no es que la levadura se muere con la sal, lo que va a pasar es que va a inhibir el crecimiento de las levaduras. Perfecto. Entonces, por eso es importante incorporarlo al final. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar los 550 gramos de agua, vamos a poner la mano como un pequeño batidorcito, y vamos a empezar a incorporar el agua lentamente. Me encanta cuando ellos aplican técnicas. Lentamente, lentamente. Entonces, si ven acá, cada dedo mío es un pequeño batidor que va incorporando el agua. Es igual. Lo que tengo que hacer es tratar de hacer como una masa. Empiecen con poquita agua, cosa de que podamos, y que por sobre todo podamos poder generar que toda la levadura se diluya bien ahí, entonces toda la levadura que tenemos va a estar distribuida en toda el agua, entonces se va a distribuir después homogéneamente en el cojo. Entonces, empezamos a hacer así. Tomá, ayúdame. Pero, ¿cómo no? Ahí va. Yo pongo acá, y yo voy con una manito tirando acá, agua, ahí, vamos tirando, y ahí, ahí venimos. Si lo quieren hacer a ojo, que tengamos algún osado acá en el televidente. Al principio no lo recomendábamos. No lo recomiendo porque una de las cosas que tienen que cuidar es esto, ir tirando de a poquito agua. Yo acá, un poco por la experiencia, ya me dice que esta va a ser el agua que vamos a utilizar. Que no vas a utilizar más. Pero si no me dís, ¿ven? Entonces, cuando estamos acá, en este punto, ahí, que es bien, bien chiclosa, paramos un poco de agregar agua, y empezamos a agregar un poco más de harina. Y a medida que se, viste que se va secando acá, ¿no? Vamos a ir incorporando. Podemos ir incorporando las dos manos, y lo que sí es importante es, cuando incorporamos agua, incorporamos un poquito de agua ahí, es siempre mantener la corona, ¿está? Yo la corona no la estoy desarmando, porque miren qué pasa si yo la desarmo. Yo desarmo la corona. Se va el agua. Y se va el agua. Entonces, es importante siempre ir incorporando de afuera. Vamos a darle un poco más, ahí con más vigor, que me dicen que los tiempos televisivos son tiranos. Es cierto, eso es cierto, pero vamos bien, vamos viviendo muy bien. Bueno, sos un gran, la verdad. gracias. Me están diciendo acá de control. Ponemos un poquito. 20 puntos, impresionante. Ponemos un poquito acá, ahí en el medio. Ahí está. Bien. Entonces, ahora ya diluimos toda la levadura, ¿está? ¿Hay que golpear esto? Está, ahora hacemos la de Maru. ¿Te acordás, Maru Botana? Por eso. Temblaban las cámaras, todo, ¿verdad? Viste que uno a veces asocia eso con, bueno, ahora nos acordamos de todas las personas que tenemos ganas de desahogarnos. Entonces, bueno, vamos acá un poco incorporando todo ahí, nos ponemos ahí en el medio, perfecto, y acá vamos a darle un poquito más de velocidad, como para no hacerlo muy tedioso. Igual recordemos que también tenemos una masita nosotros, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos es, como los tiempos de... Nosotros no, vos lo hicimos. No, no, lo hicimos juntos, lo hicimos juntos. Como los tiempos de televisión son tiranos, lo que hicimos fue adelantar este proceso un ratito antes. Decís que no vas a precisar más, cargo más, capaz que cargarle un poquito más. Por la duda. Lo que es importante acá es ir incorporando la masa de a poco, ir incorporando la harina de a poquito, y lo que hago es, no, espera, no seas ansioso. Me tira. Te dije, Ruso, me dijiste, me estabas diciendo, ponele agua. No te traigo más, estoy con un profesional. No te traigo más, por favor. Estamos bien, estamos bien. Lo que hacemos es... ¿Tienes las patas? No, no, para nada, no, para nada. Decime la verdad. No, no, te estoy haciendo bullying. No, mirá, vamos por acá. Cuando llegamos a esta estructura, donde vemos que hay un poco de harina suelta todavía, pero tenemos bastante humedad acá. Bien. Lo que hacemos es, empezamos a apretar y tratar de compactar esto, compactarlo. ¿Y qué pasa si yo veo que acá, viste, me la toca? Ahí. Todavía tiene humedad. ¿Viste que tiene humedad? Sí. ¿Qué pasa? La harina lo que va haciendo es, va tomando agua de a poco. Entonces, si nosotros dejamos esto así, mirá, empezás a tocar y cada vez está más duro. Claro. Entonces va tomando agua. ¿Qué nos puede pasar? Que nosotros necesitemos un extra de agua. Cuando necesitamos un extra de agua, no hay que ir y empezar a ponerle agua. ¿Qué hay que hacer? Porque se puede ahogar. Mojamos la puntita de los dedos y le vamos poniendo de a poquito. Gran error que se comete cuando uno piensa que le falta más agua, agregarle directo. Claro. Es mojar los dedos. Mojamos la puntita de los dedos. Dosificadamente. Y vamos, ahí va, un poquito de humedad, ahí. Ah, un poquito. Y le vamos incorporando como de a poco. Miren qué buen pique para ustedes que están del otro lado y hacían esto y volcaban agua. Claro, porque lo que te pasa... Lo que te pasa... Estás aprendiendo. Bien, notable. Lo que te pasa... No, es que me mostraste, son increíbles. Son muy buenos. Si te quedás sin laburo... ¿Viste? Ya está. Hablamos. No hay problema. Bueno, bien, tenemos esto ahí, ya, en un amasijo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos un par de formas de amasar y acá, una de las cosas que me ha dado la experiencia de estar haciendo hace cuatro años talleres de pan, es que es lo que sucede. Cuando nosotros amasamos, siempre estamos pensando que vamos a amasar arriba. Y nosotros lo que estamos generando, que es lo que queremos hacer, es gluten. El gluten lo que hace es... Desarrollarse más el gluten. Se desarrolla el gluten. El gluten lo que hace es, es como una red, es como una cama elástica. Entonces, tenemos un montón de elasticidad, y esa elasticidad se genera a través de fricción. Entonces, para hacer una buena fricción, lo que hacemos es, la fricción se hace abajo, no arriba. Acá yo lo que estoy haciendo es, si ves, la mano no se desliza, la mano no se desliza, lo que se desliza es lo de abajo. Entonces, yo lo que voy haciendo es, con las almohadillas de la mano, voy apretando y voy generando... Abajo de la masa contra la mesada. Sí, contra la mesada. Mesadas ideales, esta no sería como la más ideal, porque es muy lisita. Entonces, vamos a la mesada de mármol, o una tabla como la que tenés ahí, cosas que tengan, que sean porosas y que puedan tener fricción. Que generan más fricción. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con las almohadillas. Bien. A hacer esto. Cuando se estira el rollito, lo doblamos, lo traemos y volvemos. Ahí va. Y volvemos ahí. ¿Esto por cuánto tiempo? Vamos y volvemos. Mirá, en un amasado no frenético, como el que vamos a tratar de hacer ahora, demora unos 10 minutos. Un montón. Para el tiempo, ¿no? Igual lo podemos estar haciendo fuera de... Yo, yo... A ver. Ya estoy sudando. A ver, vamos. Voy a entrenar un poco. Ahí va. Perfecto. Pero muy bien. Y lo traigo. Y vuelvo, ¿no? Ahí va. Y siempre buscando fricción abajo. Siempre buscando fricción abajo. La fricción abajo. Ahí va. Perfecto. Ahí y vuelvo. Bien. Esto, vos decís, para un amasado no frenético, 10 minutos. Más o menos. Más o menos. 10 minutos. En 10 minutos ya estaría... Cuanto más superficie de fricción tengas abajo, menos tiempo te va a tomar. Perfecto. miren una cosa que me pasó a mí acá en las manos, que es también un clásico, que queda todo pegoteado. Yo voy a decir lo que todo el mundo hace. Agarra harina y hace esto. Claro. Acá lo que vamos a hacer es, no vamos a agarrar harina, porque yo... Esto está perfecto, que son las sobras de la masa. Y yo lo voy a incorporar a la masa. Sí. Entonces, acá que aplicamos el lavado de manos, de recién. Hago así, entre los dedos. Saco todo el excedente. Saco todo el excedente. Y me voy a lavar más. Porque todo este excedente... No, no me voy a lavar más, no. Hago como cuando nos lavamos la masa. Ah, así es como. Hacemos como. Y ahí sacamos todo eso, y esto lo incorporamos acá. Entonces, tengo las manos con bastante menos masa y puedo seguir amasando. Otra forma de amasar, que creo que tanto para vos como para mí no es lo mejor, porque es un poco más fit, es ir haciendo esto. Andy Vila. Andy Vila. Dijeron fit, Andy Vila. Es ir haciendo acá. ¿Viste? ¿Cuál es la diferencia? Sí, señor. Bueno, una de las cosas que es muy buena es cuando queremos hacer panes con agregados, como semillas. Se le puede poner hierba, se le puede poner quinoa. Es en este momento. Se incorpora mejor. No antes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos queriendo desarrollar esa estructura de gluten. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos semillas de girasol, tenemos pequeñas espaditas que están rompiendo todo eso. Bien. Entonces, el momento de incorporar cualquier cosa es ahora. No me digan que no aprendieron, ¿eh? Es impresionante. Vamos, vamos. Es impresionante. Escuchen bien lo que voy a... No, no, no. ¿Sabés que me llamo Paul por Paul McCartney, no? Eso no va... ¿Viste? No es poliés. Ah, es spoiler. No, no es poliés. Para un poquito que vamos a hablar. ¿Por qué se llama así? Hay un homenaje acá. Hay un homenaje, ¿no? Claro, ahora vamos a hablar. Pero eso vamos a hablar cuando retornero. Francia es la cuna del pan, ¿no? Sí. Muy, muy, muy lindos panes, ¿no? Francia, España, Alemania, son los lugares para comer pan. Qué lindo, ¿no? Pero acá también, en Mamo Arriba, es un muy buen lugar porque estás vos haciendo el pan. Y contale a la gente que vamos... Tenemos varias cosas acá. Varios frentes para atacar. Exacto. Uno es... Y vamos rápido. Vamos a encarar la focaccia. Vamos a encarar marselleses. Lo importante es, después de un buen rato amasando, voy acá. Mirá, mirá. Ahí, la masa. Mirá, me encanta. Bien lisita. Bien lisita. Qué linda. Cuando quede bien lisa, la dejamos reposar. Y lo que hacemos es, nosotros acá ya adelantamos un poco la situación. Vamos a tomar una asaderita. Le quiero contar a la gente lo que me dijiste de la focaccia y está buenísimo. En la misma fuente vamos a hacer una focaccia, pero de dos sabores, ¿verdad? Exacto. Está buenísimo, Fede. Más que nada, para que puedan ver que se puede hacer... Grasa masa. Se puede hacer de todo. Ahí. Yo te preguntaba, ¿qué tenés? Que tenés de todo un poco acá. Lo que hice fue ponerle un poco de aceite de oliva abajo para que no se pegue. Me encantó eso también. El qué tenés me mató. Porque, ¿sabés qué? ¿Viste que a veces vienen y te dicen, escuchá, ¿no tenés una especie atraída de Marruecos? ¿Viste que a veces te piden todo eso o no acá? Sí, sí. Paul vino y me dijo, ¿qué tenés? ¿Qué tenés ahí? Esto, esto y esto. Bueno, dale. Eso mismo. Bueno. Eso está bueno. Me encanta. Teníamos... Es que sí, ¿eh? ¿Cuántas veces? Sí. Un poquito de aceite de oliva en un pan. Ya es todo para un buen pan. Lo que vamos a tener acá es un poco de albahaca. Tenemos una cebolla cortada a pluma de manera perfecta. Bueno, más o menos. No, estamos muy bien. Más o menos. Y vamos a ver qué más tenemos en la vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a agarrar la mezcla de pan, el oliva y albahaca allá. La albahaca. Está todo bien. La voy a tirar un poco acá arriba. Voy a ponerle un poquito de cebollita. Un quesito francés ahí como bien. ¿Tenés ahí? No. Ah, viste. ¿Sacás lo que lo pide? No está quitada que lo que trajo. No picamos, no picamos, no picamos. Bueno, acá lo que hacemos es estamos poniendo un poco de cebolla colorada que se va a cocinar en el horno. Cruda completamente. Está cruda porque es tan finita que con el aceite de oliva y demás. Eso es muy importante lo que estás diciendo, horno. Vamos a explicarle a la gente qué temperatura y cuánto tiempo. Para estos panes que estamos haciendo ahora, 250, 270 grados va a depender del tipo de horno. Por ejemplo, este horno tiene turbinas atrás pero puede ser horno de gas de abajo, puede ser de abajo y de arriba. Va a depender un poco del horno. La clave acá es pinchar el pancito y salga sequito. Ahí ya está. Entonces puede ir de 10 a 20 minutos. Perfecto. Me encanta. Entonces pusimos acá esto. Siempre un poco de adobo hay en cualquier lado. Claro, exactamente. En cualquier lado, un pimentón, un poquito de sal gruesa. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a agarrar acá, vamos a poner un poquito de adobo en este. Solo verlo ya me encanta. Un poquito de adobo, le vamos a poner un poquito de pimentón que de verdad esto no estaba preparado, ¿no? Nada. Mirá, allá hay un morterito. Pasame aquel morterito. ¿Cómo no? Tiene pimienta de cayena, pimienta negra y sal gruesa. Entonces ahí lo agarramos y le damos un poco. Ahí. Y vamos a poner un poquito de sal gruesa acá arriba también para que tengamos una costrita arriba bien saladita. ¿Y ya le puedo ir al horno? Sí, mirá, lo último es esto. Vamos a poner acá oliva y vamos a apretar que los gustos se metan adentro del pan. Miren cómo queda acá. Ahí. Ahí. Y esto se va al horno. Ya. Recordá, como dice Paul, 10 minutos a 250 grados. Máxima potencia. ¿Abajo o arriba? Ahí, ahí abajo. Vamos ahí abajo. Perfecto. Ahora nos vamos con el marseillés. Marseillés. Vamos a armar el marseillés. Paul, te quería preguntar algo. Dígame. John, George y Ringo. ¿Tienen algo que ver? Tienen bastante que ver. Me encanta. Contame eso. Porque, chicos, Paul Fontaine se llama Paul. Lo nombré a George, a Ringo Stard, por los Beatles, obviamente. Contame eso. Es que el nombre ¿Fanático quién? El nombre Paul Fontaine quedó puramente francés, pero nace del fanatismo de mi padre por los Beatles, que me pone, a mí me quería poner John Paul y mi madre dijo, no, o sea, está todo bien, yo te la llevo, te la llevo, pero no tanto. Yo leímos y Paul McCartney, y los dos. Me puso Paul a mí y le puso John a mi hermano, que me sigue. Y a los 10 años, cuando vamos a tener, tenemos un hermano con el que nos llevamos 10 años después, mi padre dice, dale, vamos a ponerle George. Y yo estaba papá, el chiste como que nosotros dos ya, ya está. Entonces, ahí mi padre dijo, ¿saben qué? Decidan ustedes el nombre. Y ahí le puse yo Rodrigo a mi hermano y mi hermano le puso Felipe. O sea, terminamos nombrándole nosotros, poniéndole los nombres nosotros. Pero viene de eso, un fanatismo por la música que se transpoló a nosotros. Bueno, fanatismo por una de las mejores bandas de la historia. Sí, claro, sin dudas. Obviamente. Acá para ser el Marsellés. Chicos, por favor, chicos, chicas del otro lado, por favor, presten atención porque muchos de ustedes del otro lado siempre tuvieron la incógnita de cómo se hace un Marsellés. ¿Con mantequita? Lo que pasa es que el Marsellés tiene eso recién salido con mantequita, con un trozo de queso y un sándwich de mortadela. Una mortadelita, claro. La fiesta. Por favor, Russo, Agri Vila, todos, presten atención de cómo se arma un Marsellés. Señor director, voy a hacer esto, perdóneme, para que usted a la antigua, a la antigua lo hacemos así. Bien, acá lo que hicimos fue agarrar del centro hacia afuera, estiramos y hacemos pequeños bastoncitos que acá los bastoncitos yo ya los dejé y los dejé cortaditos. Si querés, agarrate un cuchillito o algo para ir cortándolos vos ahí. ¿De este largo? Sí, más o menos de este largo está bien. Pueden ser o más grandes, yo traje uno un poco más grande hecho, pueden ser más chiquitos y lo que vamos a hacer ahora es, hay varias formas de poder, o sea, la característica del Marsellés es el empanado en polenta, ¿no? Ahí le vamos. La característica del Marsellés. ¿Se puede probar? Sí, vas a comer calentito ahora. Ahora comes calentito. ¿Ves? Esa costrita arriba hecha por la línea de maíz también. Mirá esto. Exacto. ¿Te hago? Fede está aplaudiendo. No, lo estoy como loco. No, lo crocante ahí, no. Volte, quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Todo parte de la misma masa que preparaste? ¿Todo parte de la misma masa y eso es fundamental? Lo que está en el horno y el Marsellés. ¿Todo parte de la misma masa? La focaccia. El Marsellés. Todo parte de la misma masa. El tema es cómo trabajó la masa, los cuidados que le dio, los tiempos que esperó la masa. Todo eso tiene que ver en panadería. Sí, totalmente. Mirá. Totalmente. Francia. Bueno, mirá. Lo que voy a hacer acá va a ser aceite de oliva. Poner un poquito de aceite de oliva. Luego que tenemos los bastones vas a pincelar... Puede ser aceite de oliva. Sí. Puede ser un poquito de almidón de maíz mezclado con agua y hay calor y hacer un poquito como una especie de salsita blanca de agua. Ah, bien. Lo que necesitamos nosotros es tener un algo húmedo que se pegue la polenta. Porque esto acá me la toca. Está sequito. Eso no se va a pegar. Por supuesto. Con un elemento húmedo se pega. Lo que hacemos es lo pegamos. ¿Vos me alcanzás? Hacemos acá. Sí. A ver dónde quedó como mejor. ¿Acá contigo? Ahí, perfecto. Vamos a correr esto para acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a doblarlo acá ahí y lo voy a empanar en la polenta. ¿Y lo vamos a poner en una chapa? Ah, y lo ponemos acá en una chapita. ¿No precisa aceite? No. No, porque no se nos va a pegar. Lo voy a dejar por acá. Yo acá tengo esto. Ahí podemos ponerle si tienen algún... Le ponemos un poquito de aceite y de harina. Ah, bien. Y acá vamos ahí. Qué bien. Ah, miren la diferencia. ¿Viste que yo acá ya tengo un poco de aceite en la mesada? Claro. Entonces... Ya lo aprovecho. Ya lo aprovecho y lo uso ahí. Y ahí arrancamos. Me encanta el placer. Y ahí lo vamos a poner. Vamos a andar ahí acomodándolo. Opa. Sí, sí, no pasa nada. Ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro una masa como la que cortaste vos? Sí. La doblo sin hacer nada y ¿qué pasa? No se pega la polenta. No se pega. No, y claro, y después con el calor y a medida que leuda no se va a pegar. Entonces, hacemos ahí... Aceite siempre. Aceite puede ser... Puede ser un poquito de engrudo, harina y... Lo que dijimos recién. Bien. Algo que nos sirva como para pegar. Entonces, ahí tenemos uno. Van a ser uno. Tenés rellenos, ¿no? Como para meterle. ¿Rellenito? ¿Rellenito? Yo voy a comprar. Agastan todos. Me voy a fijar... Para comer fuerte. Me voy a fijar en mi heladera. Ya. Voy a comprar. Tengo... Puedo llegar a tener algún salame. ¿Puede ser? Bueno, bien, bien. ¿Ruso? No, perdón. No, no. No, bien. Perdón, perdón. A ver. Bueno, esto lo que vamos a hacer es agarrar y taparlo con un pañito. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no nos forme cáscara, ¿no? Ah, eso es muy bueno. Lo agarramos. Repetí eso, Paul. Un trapito. Común y corriente. Común y corriente. Si tienen film, film. Lo importante cuando usen un plástico, ya sea film, ya sea una bolsa, es untarlo con un poquito de aceite para que no se pegue el plástico en la masa, ¿no? En la masa, perfecto. Entonces, esto lo vamos a dejar tapadito así y lo llevamos cerca de una fuente de calor, no al horno directo que mirá cómo viene. No, no, no. Cerca. Cerca, acá. Cerquita del horno, Que reciba calor indirecto. Que reciba calor indirecto. Exactamente. Bien. Y ahí lo dejamos reposar unos 10 minutitos. Peperones. Esto que vamos a hacer, algo rápido, esto es improvisado, de verdad. Miren, me sobró un pedazo de masa. ¿Vas a hacer una flanquita? La agarro acá y esta está en el libro. En este. En el libro. En este. Eso le quería decir. Todo esto que estamos haciendo y muchísimas cosas más lo encontrás en este maravilloso libro de Paul Fontaine que está en todas las librerías del país. En todas. Mirá, ahí estás viendo. Tenés recetas maravillosas, tenés los procesos, es realmente impresionante. Mirá lo que es ese pan. Pero qué clara la receta, además, mirá. Claro. Ese es mío. Mirá esta fondue, mirá esta fondue adentro. Mirá ese pan con una fondue adentro. Lo vamos a hacer. Ese es con bondioli y cebolla. Ahí tenemos uno con espinacas y queso Philadelphia. Es realmente espectacular. Hay varias. Y aparte, tenemos que decirle a la gente que hay novedades. Tenemos novedades. Hay novedades. No podemos contar mucho, pero, pero, les podemos adelantar que nos estamos yendo para la zona del este. Nos vamos para tierras donde viví en algún momento. Exactamente. Vamos a ir a explorar un poco el continente fernandino. Me encanta. Me encanta. Así que lo vas a tener por el este este verano. Espectacular. Mirá lo que está haciendo con ese pan relleno. El libro, te repito, lo podés conseguir en todas las librerías del país. Mirá cómo está cerrando. Vamos a hacer como una baguette. Vamos a hacer una mini baguette de salame. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de cortar el salamito y el pan, ya tenemos todo un día. Pero, por supuesto, claro, me encanta. Paul. Mucha más cocina, Federico Passage. yo le voy a decir, acá dice, está dedicado para Marcelo. Yo me llamo Federico. Sí, yo no leí la dedicación. Pensé que era Marcelo Federico. Ah, bueno, él, aquí era esta pantalla. Yo me quiero emocionar al aire, me encanta. Me encanta. Qué divina. Ahora la voy a leer. En el pan casero podés encontrar el universo entero. ¿Voy te lo que es esa frase? Maestro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hay mucho más programa por delante. Tenemos la focaccia en el horno, tenemos para ponerle la milanesa adentro. Tenemos de todo acá. Cuchillo de sierra, ¿querés? Este. Ah, no. Por supuesto. ¿Dónde está? Acá, mirá. Gracias, caballero. Yo le puedo decir, primero, punto número uno. Cuchillo de sierra era antes. Mire, ahora es Fernández Crepo. Ahora es Fernández Crepe. Exactamente. Miren, miren cómo quedó esa focaccia. No, no, no. Mirá. Yo les quiero decir dos cosas. La primera. Quiero mostrarles esto. A ver. No, no, no. A ver. Mirá. Mirá esto. Como quieras verla. Perdón, perdón. Me estás convidando acá, perdón. Ahí, ahí. Gracias, por Dios. Estar cerquita. Impresionante. En esta focaccia va a ir una mila. No tiene mucho secreto la milanga, ¿no? O sea, lo que quieras de condimento al huevo, pan rallado y nada más que eso y a freír. Y también va a ir un sándwich muy rico. Mirá lo que estoy haciendo acá. Grillando fetitas de mortadela. Y antes, acá lo que hubo fue repollo, rojo, vinagre de manzana, azúcar, sal y pimienta. Una maravilla. Con el mercedes que... ¿Yo te pido, te puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Podés mostrar el mercedes? Sí, señor. ¿Podés mostrar ese mercedes de adentro del horno? Miren lo que es ese mercedes haciéndose despacito. No, 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 no. Espectacular. ¿Cuánto le falta? Bueno, nada, nada. ¿En serio? Sí, mirá. ¿Nada? Ya están. Es que ya está doradito ahí. Por favor. Tenemos diferentes tamaños. En este mercedes va a ir la mortadela, el repollo, la milanesa en focaccia y el croc messier. El croc messier que lo armamos recién. Mostralo, por favor. Lo armamos recién. Y contá, por favor, Paul, ¿qué es el croc messier? Es una receta bien de desayuno pocho que ya lo estoy sacando acá. Mirá lo que es. A ver a dónde, ¿por dónde podemos ir? ¿Por acá? Por acá, por acá. Mirá. Esto es. Yo creo que nuestra invitada, una salsita. Nuestra invitada, Ana Karina, que recién llegó de Francia, debe haber desayunado un croc messier. Claro, mirá, me hace así como diciendo si habré desayunado por alguna callecita de París por ahí un croc messier, un croc madame, este sándwich típico de la cocina francesa que tiene a la bechamel como protagonista, ¿no? Sí, sí. Esta clásica salsa francesa. Mirá lo que está haciendo Paul. Ahí le ponemos un toquecito de pimienta y sal. Ay, por favor. Un punch. Cuando regresemos a la cocina vamos a emplatar todo esto, ¿eh? Absolutamente todos estos sándwiches de la mano de Paul Fontaine. Ya quedó bautizado, Federico, como nuestro maestro panadero de Vamos Arriba. Gracias. Por favor. Las gracias son... Un fuerte aplauso porque realmente es espectacular toda esta clase de panadería que nos dio el gran Paul Fontaine. Y ahora nos vamos de la cocina, ¿eh? Nos vamos. ¿Vos sabés alguna canción? Porque ahora se viene un segmento del programa que no sabés lo que es. Es impresionante. Se llama Una que sepamos todos. Me dijeron que no tenía que soplar. No soples nunca. Por favor, te pido. No, no. Escuchame una cosa. ¿Se atrevieron a cantar? ¿Vos viste lo que fue? Tenemos terrible cantante y ellos cantaban como si fueran, no sé, la orquesta. Increíble. 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 Vele esto también, ¿no? No, levanto pies, ¿eh? Qué buen centro. Increíble estos sándwiches. Por favor, miren lo que es estos sándwiches. Escuchen bien. Vamos a repasar. Mercedes, Mercedes, mortadela y repollo. Miren lo que es el sándwich que está mostrando Paul ahí. Focaccia, milanesa, tomate y cebolla. Nada más que eso, para resaltar el pan de la... Para resaltar la focaccia. Claro, claro. Con eso me dan la focaccia, en el tomate. Miren lo que es esto. El croc, Messier, una maravilla. El Mercedes recién salido. Tenemos milanesita picada con focaccia y salsita picante. ¿Qué más podés pedir? Yo lo que te quiero pedir es que lo sigas en Instagram. Por favor, maestro. Mi nombre es Paul, se escribe Paul y se pronuncia Fontaine en el apellido, pero se escribe Fontaine. Perfecto. Paul Fontaine, ahí buscan y van a ver mi carita. Así que ya saben, lo siguen en Instagram a este maestro panadero que realmente fue un placer recibirlo y que nos deleite con todo esto. Vamos a sacar una foto, Paul. Vamos. Señor director, cuando usted disponga foto de la mesa espectacular que tenemos hoy, mirá lo que es eso. Es divino, espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!